Antes de dar la parada de bienvenida, vamos a escuchar a los cantos de arte ahí para que con la boca y me movilice y todo eso. Me gusta andar, pero no sigo el camino. De seguro ya no tienen misterios. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron. Y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol y la mujer cuando llora. Las colondrinas y también las señoras. Saltar balcones y abrir las ventanas. Y las muchachas en abrir. Cuando empieza a llover en la ciudad, muchos huyen despavoridos de las gotas que caen. Sin embargo, amo a quienes se lanzan hacia los prendederos, a los que se apresuran a quitar los manteles de las mesas del patio. Aplaudo a quienes sacan a beber a sus plantas. A aquellos que, afanados surgidos, arrean a sus perros hacia otro lugar seguro. A aquel que simplemente abre sus paraguas y sigue su camino. Pero activo a morir, hay quien puede asomarse desde alguna ventana a ver caer las gotas y se cree que son versos. Él ve mojarse impunemente a los jóvenes del colmado que lleva algún encargo. Y al grupo de escolares que disfrutan las gotas y se beben el tiempo. Cuando empieza a llover en la ciudad, las gotas y los versos tocan hojas y fieles y sueños y ventanas. Y el poema ve huir despavoridos a quienes llevan tintes y vestidos de gala. O cortan textos solubles, perfumados con bálsamos comprados en botica. Y adornan con florones sus internos paseos. Yo amo a quienes se mojan en los versos que fluyen, mientras quitan la ropa lavada de las cuerdas. Los que mueven las sillas y quitan los manteles, los que abren sus sombrillas y cumplen sus deberes. Pero prefiero a aquellos que se desnudan, y corren, y sonríen, y cantan, mientras que el agua ensucia de gana sus razones. A los que simplemente, aunque no se desnuden, dejan que el agua verso empape sus cordillos. Y aquellos que derraman sus lágrimas para que se conjuntan con el agua que cae. Y aquellos que reverdecen al compás de la lluvia. Y aquellos cuyos cuerpos huyen en gotas finas, y brotan desde el ojo, y humedecen los labios, y lubrican la íntima lucha del arco iris. Y aquellos que fornican al ritmo de tormenta, y florecen, y emanan la sustentiva fragancia del amor consumado. Usted vino tanto como las flores, y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones, y las muchachas en abrir. El séptimo escalón del cielo. El humo de las chimeneas ha hecho sus nidos en un cielo que desapaja a los muertos sobre las ciudades que se marchitan bajo el sol del mediodía, de un mes anclado en el séptimo escalón del tiempo. La lluvia es solo un recuerdo lejano, olvidado en la última primavera que adornó los bosques y las praderas del mundo. Hoy, las ciudades destruidas por el clima y las guerras son el vestigio de una civilización que en su egoísmo se destruyó a sí misma. Fluye a través de mí, agua del monte. He poblado mis versos de músicos y de dianas, de árboles inmensos, de vidos siempre verdes, de bromelias y orquídeas que te esperan con ansias. Ven a pujar mi alfombra de ojaranja, refugio de lombrices y babosas, baja por mis raíces, atraviesa las venas de la tierra y deja que sus latidos te empujen lo más bajo. Fluye, 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 se neblina, nube alta, humedad con los troncos, lluvia mansa estancada, río que lava las piedras con la simple cascada. Dale vida a las vidas, dale alma a las almas. No hagan caso del hacha, del fuego, del veneno, de la ambición aviesa, de la agresión malsana. Esperan en los valles, el surco y la semilla, el jardín y la escuela, la tortuga y la jaiba, los hogares, poetas y el cantor de las algas. Ven a lavar los ojos, que se duelen de espanto, a mojar las palabras que convocan la vida y a fecundar las voces que han de nombrar. ¡Ago! 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 No soy de aquí, soy de allá, donde pueda mi porvenir, ser feliz, resumir el dolor de identidad. ¡Ago! Agoniza la luna. Canto de lo eterno en la voz efímero del viento, eco de sombras en el follaje amarillo de la distancia, flamboyales petrificados en el ámbar de la tarde, racimo de estrellas en la cavidad cósmica de lo infinito, bosques, árboles trotos por el hacha obesidad del hombre, río que muere por la ausencia de la lluvia, sequía, sed. Agoniza la luna en el charco seco de la noche. No soy de aquí, no soy de allá, donde pueda mi porvenir, ser feliz, resumir el dolor de identidad. Despídeme de la luna, del sol y las estrellas, de las montañas y el bosque, de los pájaros y el viento. No dejes que mis huellas en el camino desaparezcan y no dejes que en mi voz la poesía muera. Gracias. Aplausos 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 agua nosotros íbamos a tener sin embargo sin agua nos quedamos hoy otra estafa no la vamos a aceptar y color de identidad el aplauso a luchar por nuestros derechos los queremos invitar a todos a todas sin importar colores de partidos políticos ni religiosos ni situación social alcemos la voz todos los ciudadanos y ciudadanas afectados organizados todos es un grito desesperado pero lleno de coraje queremos un acueducto para la provincia de Santiago Rodríguez no al decreto ciento noventa y cuatro guión veintidós que despojas de su terreno a campesinos y campesinas el cambio prometido no fue ese era que se fueran los comezoros para construir un desarrollo inclusivo y amigable con el medio ambiente donde el pueblo sería el dueño y el diseñador de su futuro no la misma estafa robo y la misma corrupción hoy el pueblo digo ya no es un mito una metáfora si no nos levantamos ahora sin agua nos vamos cuando se le preguntó que hay sobre la mesa ella dijo me gusta hacerlo a las muestras que son las que le pones sobre ellas se miraron y se amasaron y entonces se dijeron esto es América precisamente yo estaba pensando ahorita en algunas frases de nuestra querida colega Berta Cáceres que ella se multiplicó y está aquí con nosotros no la asesinaron aquel doctor del 2016 sino que ella sigue en todas las periodistas entonces en algunas de las palabras que ella siempre mantuvo que fueron como parte de esa esa lucha y esa trayectoria de vida que ella tenía la protección de la vida y sus soportes primarios los frutos de la naturaleza agua alimento aire sol aves tierra minerales quizás nos hemos pasado gran tiempo soñando pero viviendo todo lo que la Pachamama madre tierra nos da jornada en gratuidad pura y simple hoy somos convocados por una realidad postergable el cambio de la vida que no es definitivamente ni martes ni abril ni luna llena que alguna mano tibia espalda con caricias los fantasmas de hielo que inaudibles mil voces en toda la canción del hechicero mago fascinador que saca del sombrero mediodías y lámparas cotivas y puentes circulares y muletas de espumas para versos y argumentos de plástico flexible y conciencias de estiércol enciclante y destinos ingenieros e intangibles que haz de tornar de nuevo a tu sombrero supongamos que tan solo supongo que el desierto me espera al doblar del camino y la sed va conmigo en el asiento de al lado que gris y polvorienta amanece en la selda por donde se posean se pasean poetas y cantores que viven y callan y salta que la flor el rocío y el canto de la lombra solta nos producían cosas y domingo se ve ahorita por ahí en el momento que pensamos hacer esta actividad o sea la jornada de la asamblea ciudadana por la justicia climática veíamos también que todo este proceso de lucha necesitaba también de aliciente de como renacer a través del arte y no el arte en si pensado como una herramienta o un instrumento para hacer revolución sino un aliciente para construir humanidad que no se sequen los ríos por la mano criminal y que este corcomiel no se vaya a acabar y que se baña y que se baña el tiempo que me da el chico al llegar siempre se escucha en la frente como no hay nadie que se va a acabar y que se va a acabar y que se va a acabar y que se va a acabar Gracias.